Vamos con las notas internacionales porque la posibilidad de un choque entre México y Estados Unidos es lejana. Aseguró el martes el canciller mexicano Marcelo Everard tras dialogar con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Everard se reunió con el presidente Donald Trump y con una delegación de su gobierno para evaluar el avance del compromiso bilateral alcanzado en junio para reducir la migración irregular hacia el norte. Washington reconoció los esfuerzos de México que desplegó unos 25.000 efectivos a sus fronteras norte y sur y empleó su protocolo de protección del migrante, por el cual acepta que quienes piden asilo en Estados Unidos esperen en territorio mexicano mientras sus casos son procesados. Y Venezuela movilizará unos 150.000 efectivos en ejercicios militares iniciados el martes en la frontera con Colombia en medio de renovadas tensiones entre Caracas y Bogotá, anunció la cúpula de la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas emplearon tanques, vehículos blindados cargados con misiles y decenas de soldados en el aeropuerto de La Fría, en el estado occidental de Táchira. Las maniobras que se extenderán hasta el 28 de septiembre fueron ordenadas por el presidente Nicolás Maduro tras denunciar un supuesto complot de Bogotá para impulsar un conflicto militar. Y Estados Unidos sacó de Rusia en 2017 a un informante de la CIA que tenía acceso al círculo cercano de Vladimir Putin en el Kremlin, según varios medios de comunicación. Una información cuestionada el martes por el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo. Medios rusos identificaron al supuesto informante como Oleg Smolenkov, un asesor del mayor consejero de Putin en política exterior. Yuri Yusakov, del New York Times, detalló que el trabajo del informante habría permitido a la inteligencia estadounidense concluir que Putin orquestó la interferencia rusa para beneficiar a Trump, así como el pirateo de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, cuyo contenido perjudicó la campaña de Hillary Clinton. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de un tuit el despido de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, señalando fuertes devasavencias con el veterano político famoso por sus posiciones agresivas de política exterior. Donald Trump fue uno de los partidarios más importantes de John Bolton, considerado uno de los principales impulsores de dura mente de Trump hacia Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte. Y ahora los dejamos con una nota preparada por Dabeiba Caballero en cuanto a los ataques realizados en las Torres Gemelas hace 18 años. El 11 de septiembre de 2001, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total, 2.977 personas fueron asesinadas en la ciudad de Nueva York, Washington y a las afueras de Shanksville, Pensilvania. El ataque fue orquestado por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. En el World Trade Center, en el Bajo Manhattan, 2.753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados, el 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines fueron estrellados intencionalmente en las Torres Norte y Sur. De los que perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las Torres, 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la autoridad portuaria. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 2 y 95 años. Aproximadamente el 75 al 80% de las víctimas eran hombres. En el Pentágono, en Washington, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines, que había sido secuestrado, se estrelló contra el edificio. Cerca de Shanksville, Pensilvania, 40 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93 de United Airlines murieron cuando el avión se estrelló contra un campo. Se cree que los secuestradores estrellaron el avión en su lugar de un lugar con objetivo desconocido, después de que los pasajeros y la tripulación intentaron retomar el control de la cubierta de vuelo. A julio de 2019, 1644, el 60% de los 2.753 restos de víctimas del World Trade Center han sido identificados según la Oficina Médico Forense. Siendo las 8.31 minutos, realizamos una pausa y en breve continuamos con más.